Hace rato que se viene haciendo miles de denuncias, hubo restricciones perimetrales. Pero nunca, nunca lo cumplió. Hasta que un día voy a llegar a la casa porque ella no venía. Todas las veces que tenía golpe no venía por varios días a casa. Para que yo no vea su golpe. Hasta que fui a visitarla y la encontré pidiendo ayuda, gritando como loca adentro. Y ahí vine a pedir ayuda a la policía y bueno, el que estaba ese día me acompañó. Me acompañó para sacarla de ahí. Después me ayudó la comisaría de la mujer de Pilar, la sacamos, estaba viviendo en casa. Pero él se iba hasta el portón de mi casa a amenazar. Ayer fue tres veces. Y como de día está el mismo policía en Manzanares. Y es amigo de él y de la gente que lo estaba protegiendo a una cuadra de mi casa. Siendo que tiene restricción perimetral 500 metros. No le respetó en ningún momento. No. ¿Y por qué el policía iba y le hablaba y no hacía nada? Teniendo la orden del juzgado. Una cosa es que yo haga una denuncia y que él no tenga ninguna orden. ¿No le parece? ¿Va a decir que no la cumplía para nada? No. Él no la cumplió ni el policía tampoco hizo nada. Y era el mismo policía de todos los días. ¿Anoche la agredió? Anoche la agredió, sí, sí, sí. ¿Fueron a hacer la denuncia? Sí, sí, sí. Esta mañana fui a la comisaría de la mujer a las 7. No me tomaron la denuncia. Diciéndome que yo no tenía ningún, ¿cómo se dice? Parentesco conmigo. Que tenía que hacerlo mi hija. De ahí me fui a la comisaría de Pilar a quejarme. Diciéndole que no me tomó la denuncia. Porque yo ya tenía miedo. ¿Esto fue a las 7 de la mañana? A las 7 de la mañana estuve yo. De ahí me fui al juzgado a retirar mi restricción perimetral. Y comenté ahí que él no estaba respetando. Entonces justo estaba una señora, una abogada ahí y me dijo Señora, eso no, puede ser. Lleve todos los papeles y vaya a la fiscalía. Pero yo tenía una cita a las 10 de la mañana en el Talar, en una escuela especial para mi niño discapacitado. Y estaba yendo allá y a la vuelta venía con todos los papeles para la fiscalía. Pero no alcancé. 9 y cuarto me llamó ella diciéndome que iba a ir a Derqui. No sé si hay una comisaría de la mujer o algo así ahí en Derqui. Estaba yendo ella ahí porque ya tomamos como una burla la policía de Manzanares. Porque con nuestros propios ojos vemos cómo se saludan con la gente que lo estaba cobijando en su casa. ¿Ya veía este desenlace? Lo veía y se los dije. Se los dije. Porque él me dijo, prepare tres cajones. Para mi hija, para él que es mi hijo y para mí. Porque él está enojado conmigo porque yo la saqué a mi hija de su casa. No estaba teniendo conmigo. ¿Él le había llevado la criatura? Sí. ¿La había sacado? Por eso le reclamo. No, no, no. A mi hija yo la traje para mi casa. Él está enojado conmigo por eso. Porque él dice que soy metida. Pero ¿cómo metida? Voy a la casa de mi hija y escucho gritando, pidiendo ayuda. Él la está golpeando. ¿Cómo no voy a pedir ayuda? ¿Cómo no la voy a ayudar? Es mi hija. ¿A qué le ocurrió este hecho? ¿Usted estaba haciendo la denuncia cuando ocurrió este hecho? No, 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 no. Un poco más tarde. Yo ya estaba viajando para el talar. Salí del juzgado. Estaba yendo para el talar a hacer este trámite. Cuando ella me llama nueve y cuarto por última vez. Me dice, me voy a ir a la fiscalía a llevar todos los papeles. ¿Y qué pasó después? Y después ya no me llamó más. Después ya recibí la noticia de que fue apuñalada. Ella estaba viniendo por esta calle para ir a tomar el colectivo. ¿Venía con las criatiritas? No, no. La nena estaba quedando con una chica al cuidado. ¿Qué se vende? ¿Le está detenido? No. Nosotros ya no lo encontraron. Es todo muy ridículo. Es todo ridículo. Anoche, después de que el policía que llamamos de Manzanares, de nombre Lorenzo Suárez, que está todos los días, le dije, dame una buena noticia. Lo llevaron preso y me dice, no, me dice, le hablé por última vez. Le hablé por última vez. Entonces, mando un mensaje, porque no tenía crédito. Mando un mensaje a una oficial que me había dado su número de teléfono, su número de celular, diciéndome en su momento, mande un mensaje a la hora que sea. Le mando un mensaje y me responde, señora, llame a la comisaría de la mujer. Me está comprometiendo, no me mande mensajes porque tengo mucho trabajo. Gracias. ¿Cuánto hace que existían estos maltratos? La verdad que hace cuatro años, pero no seguido. Por tiempo él es como que se calmaba, no sé, o ella mentía. Porque ella mentía muchísimo, siempre decía, me caí, me raspé. ¿Pero usted alguna vez vio una escena donde él le estuviese pegando? El domingo, ese domingo, no sé qué fecha fue. ¿Ese domingo, este que pasó? No, este domingo que pasó no, ella estaba en casa, el domingo anterior. ¿Qué pasó? ¿Te llegaba? Yo llegué porque ella no, hacía días que no venía a visitarme. Y fui y justo estaba gritando, pidiendo ayuda. ¿Cómo se llama esta persona? El sujeto este, Moreno Alberto. ¿Cuántos años tiene? No sé, 26, 17 años tendrá. Además, ahora un año atrás, él fue a mi casa con un arma buscando a mi hijo, a él. Porque en un momento él lo intimidó en la calle también por... Sí, porque una vez yo me enteré que le pegó a mi hermana y lo crucé en la calle y... Bueno, lo discutimos y se ve que me andaba buscando después en la casa de mi mamá. ¿También veía lo que se venía a ver? Yo veía la marca de mi hermana, la marca de los golpes, pero nunca vi que le estaba pegando. Nunca vi que... La impotencia tuya también. Sí, sí.